Por las más de 100.000 muertes anuales por el uso de droga, específicamente del fentanilo que se fabrica en México o que se hace trasiego desde México a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido tomar al toro por los cuernos. Sí, ofrecer 5 millones de dólares por cerca de 9 capos de la droga, causantes, dijo, de estas adicciones en la Unión Americana. ¿Pero qué responde el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta situación no consultada al gobierno de México? Lo dijo en la mañana en el Palacio Nacional. Muy peligrosas y por eso tomaron esta decisión. No ha habido más que eso. Por eso, si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Algunos de ustedes me dirán que Estados Unidos no hace gratis este movimiento, que además se debe respetar la soberanía mexicana y que el presidente de México dijo que también les va a recordar que hay una reforma migratoria que aprobar. Lo que debe de sobrar aquí es la voluntad política para atender esta situación de emergencia de Estados Unidos. Al final, a México le conviene. Es cuestión de voluntad nada más. Éntrenle también al toro por los cuernos. Yo soy Michelle Rivera, Razón en el S. Gracias por ver el video.